¡Yekan walaktiwitnubukumpawan! Este día quiero platicar con ustedes algo muy delicado y es que seguramente ustedes han visto que a través de nuestras publicaciones nosotros pues subimos a veces casos donde las abuelas nahuatlantes necesitan cierto apoyo y pues al parecer esto no es del agrado de varias personas. Algo que me parece bastante curioso y algo que es digno de denunciar públicamente es que hayan grupos que se dedican al rescate, a la revitalización, a la promoción del náhuatl pero que les incomode o que les moleste este tipo de acciones que nosotros presentamos. Si nosotros, quiero ponerlos en contextos, que si nosotros llegamos a solicitar ayuda y de hecho yo les invito a ver todas nuestras publicaciones anteriores ustedes pueden verificar que todos los datos de los abuelos están en la parte de la publicación en la parte de abajo de la publicación aparece su teléfono, su número de cuenta el nombre de la persona, el nombre de la cuenta para que la ayuda llegue directamente a ellos. Es algo que nosotros personalmente siempre hemos peleado y pedido. Nosotros siempre hemos dicho todas las ayudas por favor no las envíen con ningún intermediario sino que envíenlas directamente al hablante porque a veces estas colectas que se hacen no suelen llegar a los abuelos o al pueblo. Entonces ese es un tema bastante delicado que lo hemos denunciado toda la vida nosotros como Timomachistigan náhuatl pero lo que me trae aquí este día es justamente esto contarles una experiencia que para mí es nefasta y hay varios comentarios de este tipo e incluso organizaciones o grupos donde les molestan que nosotros estemos publicando este tipo de vídeos donde las abuelas aparezcan pidiendo. Escuché un par de comentarios y leí un par de mensajes también en donde me decían ¿No te da vergüenza estar poniendo a las abuelas en vergüenza o exhibiendo sus necesidades? ¿No te da vergüenza estar haciéndolas quedar a las señoras mal? Ahora yo les regreso la pregunta a esas personas que se ofenden a estos grupos a estos colectivos que se sienten ofendidos porque se publica que los abuelos se están pasando por alguna necesidad. Ahora si tu molestia es que las abuelas nos busquen a nosotros porque seguramente no te buscan a ti porque ni te conocen o no los buscan a ustedes porque ni los conocen si tu molestia es esa pues ahí lo que tienes que hacer es pues ir al pueblo visitar al pueblo, llevarte con los abuelos y de esa manera te vas a ganar su confianza. Ahora si el problema es que tú sientes que denigramos la imagen de los nahuablantes por estas necesidades que nosotros exponemos que están pasando quiero decirte varias cosas. Número uno es que los abuelos o las abuelas nos solicitan a nosotros, nos escriben a nosotros y nos dicen Héctor, bueno personalmente a mí y me dicen Héctor estoy pasando por esta y esta situación y necesito esto y este apoyo. ¿Será que nos pueden ayudar? Porque ellos saben la manera en la que hemos trabajado a través de los años y pues por esa misma razón nosotros llegamos a compartir el video o los audios donde el abuelo o la abuela hace la petición con sus datos para que los donativos lleguen directamente a estas personas. O sea, si la molestia es que sienten que estamos como violando su intimidad o exponiéndolos o denigrando la imagen como leí unos mensajes por ahí que se dirigían a nosotros por las publicaciones que habíamos estado haciendo con Nancy y Anastasia, pues primero quiero decirte o preguntarte más bien ¿qué estás haciendo tú en pro de los pueblos originarios? ¿Cuál es el trabajo que tú estás haciendo para cambiar la realidad del pueblo? ¿Qué proyectos o inversiones has llevado a los pueblos originarios para que no estén viviendo estas situaciones y que no se vean en la situación de pedir ¿qué estás haciendo por los pueblos originarios? ¿o hablas simplemente porque tienes boca? ¿o hablan simplemente porque quieren ponernos en mal? Entonces ahí vemos que hay muchos detallitos o sea, hay que ser inteligentes, hay que ser coherentes y hay que buscar todos un mismo fin, ¿verdad? Si yo como organización o como persona que me interesa el náhuatl estoy aprendiendo el náhuatl es decir, yo amo el idioma y me doy golpes en el pecho amo el náhuatl y quiero el náhuatl y el náhuatl no sé qué y que lo pongo en redes sociales y que lo pongo por aquí y que lo pongo por allá pero si no amamos al hablante ¿en qué estamos? o sea, el hablante y la lengua no son dos cosas diferentes eso quiero que quede claro que el hablante y el idioma no son dos cosas diferentes son uno mismo si tenemos el náhuatl es por los hablantes y si nos hacen falta los hablantes pues no vamos a tener el idioma entonces es bastante contradictorio el que se estén dando problemas de este tipo y que lleguen a nosotros reclamos de deja de estar publicando cosas estás poniendo en vergüenza a los abuelos que no les da vergüenza lo que están haciendo dejen de pedir para la gente entonces primero pedimos directamente como vuelvo a aclarar para los abuelos directamente nosotros no hacemos ninguna colecta que después nos hacemos los locos como algunas personas nosotros todo el donativo o todas las cosas se van directamente hacia los abuelos y otra cosa es que pues no podemos estar así ¿verdad? ay es que amamos el náhuatl pero ignoro a esos señores ignoro a esas señoras no me interesa nada de ellas entonces tal parece que la postura de algunas personas y colectivos es esta pero es lamentable es triste y realmente no sé a mí me parece algo detestable el que estén pasando estas cosas y el que nos estén llegando comentarios y mensajes de estos de este tipo ¿verdad? y hago este video porque nosotros lo vamos a seguir haciendo y si te incomoda o les incomoda a las personas que que no quieren ver la realidad de nuestro país porque déjenme decirles que no vivimos en el país de las maravillas como se nos han hecho creer entonces si tú quieres seguir viviendo en tu atalaya en la portada de la atalaya y piensas que el mundo es un paraíso el salvador es un paraíso y que no hay ninguna necesidad sigue viviendo en tu burbuja ahora pero si hay personas que de verdad aman la lengua y a los hablantes pueden seguir nuestras redes sociales y nadie está obligado a seguir o no nuestras redes así que si te incomoda el contenido a ti porque puede ser que digas ay me molesta que estén exhibiendo los casos o que o que pidan para las abuelas o que todo esto entonces si te incomoda vete a buscar otro canal que tenga el contenido que nosotros tenemos puedes irte eres libre nadie está obligado a seguirnos entonces para gustos colores verdad entonces adiós para las personas que se nos van esa es mi recomendación principal que si te disgusta que se vayan que se salgan de nuestras redes sociales que nos dejen de seguir ¿por qué? porque nosotros lo vamos a seguir haciendo entonces agradecemos la confianza primero que las abuelas depositan en nosotros para solicitarnos la ayuda para que nosotros podamos solicitar ayuda para ellas y la confianza que ellas nos tienen eso creo que habla mucho más que estos comentarios absurdos negativos y tontos que surgen en las redes sociales en agua para que nos dejen nos dejen nos dejen